La guerra de las hermanas Guerrero. Es harto sabido que muchas familias se terminan quebrando en mil pedazos por la plata. El dinero y las herencias muchas veces sacan lo peor de los seres humanos. Tal es el caso de las hermanas Guerrero, hijas de Daniel y Zulma Fayad. Están enfrentadas en una guerra por la sucesión del gran actor y locutor argentino. Un programa Omnibus donde, bueno, yo conduzco. ¿A quién? ¿El colectivo? El programa, conduzco. El programa. Lo animo, soy animador. Cuénteme qué va a hacer después entonces. Bueno, vamos a hacer un mini recital al final del programa. ¡Netti, neti, 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 neti! Ahí está, Orlando. Vamos a una pausa, ya volvemos, señor director. Mire este rollo de lámina de madera. Con estas láminas se hacen ponchos. Una por una, en todas las nuevas replantaciones, los colocadores de ponchos van protegiendo a las plantitas del frío, del viento y del sol. Tengo en mis manos el testamento que llegó a producción. Un testamento hológrafo, manuscrito, pero hace una repartición minuciosa de los bienes. Principal bien, un departamento en Palermo. Él decide repartir, no en partes iguales, como le había prometido a una de sus hijas, a Daniela, sino dándole más a Eleonora. Sino dándole más a Eleonora. Ay, los días de lluvia, me motivan especialmente. No lo había pensado. Será por la lluvia, pero estás muy raro. Además, todo lo que haces hoy resulta muy extraño. Las empresas forman parte del encanto. ¿No te gustan? Durante 20 minutos estuvo hablando Diego Esteves con Daniela, no, con Eleonora Guerrero. Dijo que todo lo que se comunicó en este programa son injurias y mentiras contra ella, que tenía todos los documentos para probarlo. Que Daniela no terminó el secundario, que quiere plata y prensa. Que ella se entera un año después del testamento, incluso le dice al padre de destruirlo, y el padre se lo prohíbe. Y como si eso fuera poco, dice que la hermana que Daniela le exigió el 50% de las cenizas de su padre. ¿Cómo dividir el cuerpo? Ay, por favor.